Música Quieren la pasar cuando está bailando Y puedes decir que no está gozando Otras no podrán igualar sus pasos Mírenla pasar cuando está bailando Mírenla, mírenla cuando ella bailando está Mírenla, mírenla nunca para de bailar Mírenla, mírenla cuando ella bailando está Mírenla, mírenla nunca para de bailar Así, así Mírenla, mírenla cuando está bailando Y puedes decir que no está gozando Otras no podrán igualar sus pasos Mírenla pasar cuando está bailando Mírenla, mírenla cuando ella bailando está Mírenla, mírenla nunca para de bailar Mírenla, mírenla cuando ella bailando está Mírenla, mírenla nunca para de bailar Mírenla, mírenla, mírenla cuando está bailando Y puedes decir que no está gozando Otras no podrán igualar sus pasos Mírenla pasar cuando está bailando Mírenla, mírenla cuando ella bailando está Mírenla, mírenla nunca para de bailar Mírenla, mírenla cuando ella bailando está Mírenla, mírenla nunca para de bailar Sí, 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 sí Para que voces